El I.C. de Julio Stito Banco pero eres un gordo segundón y malo Estoy haciendo la dieta del caballo Chad pura paja y agua Sigues igual en pelea, vamos next Bueno Chad atentos a esta partida, les voy a demostrar que soy mejor jungla que este tal Julio Stito Calderón Peor que el flaco 23 jungla, es difícil mas no imposible Chad Mira lo que piqueas, tampoco pones de tu parte joder Acabo de llegar CMO, va el reto Macabeo Me gustan las callampas Y pensar que tienes mas voluntad para no hablar durante un mes, que para no comer mac en una semana Y así es como el Fat Kid nunca mas volvió a hablar en su vida Esta la caga con lo de D.J.X.B Desde el I.C. yungla hasta el role tilteado bienvenido a Dog Top de... Esta mejor la I.C. de T.A.R.L.O.R.I. Verte jugar el I.C. es como ver al Roelton Hoy les traigo el caso de un streamer que cayó en la locura Prometió a su comunidad no hablar hasta conseguir el rango Challenger Hace 25 años La I.C. me hace recordar a aquellos tiempos en los que me salían telas de hará por mi horto La I.C. me hace recordar a aquellos tiempos en los que me salían telas de hará por mi horto Zafando a la gente con Cristo Del cielo cayó un enano, con un gran pene en la mano Se lo va a meter en el ano al que tenga el mouse en la mano El role anda más volado que un chancho Ya me está afuermada El I.C. es boliviano y se comen los mozos El I.C. es boliviano y se comen los mozos El I.C. es boliviano y se comen los mozos Me va mejor en jungla que en mid Rico Diveo Me detono a la botlane enemiga Termina sexual Se viene revolviento Manolito sacame la verga del culo Manolito sacame la verga del culo Hizo el sorteo de los subs este ladrón Cheraquis amigo ¿Quieres venir a la AGS? Te invito Que viva el J.T.I.N.C. Como le daría un buen berre en el ojete a la Evis Lo admito, veo porno gay No me pidan estudiar una carrera si ahí son dos por uno Estudiar una carrera o dejar de comer McDonald Le metí la verga a la Evis y se me quedé pegada Jueguen juegos de adulto ¿Cuáles son los juegos de adulto? Meterle mano a las hueonas, mirar porno, chifar zorra Esos son los juegos de adulto Cuando viene a irle prueba de conducción Jueguen juegos de adulto Jueguen juegos de adulto Jueguen juegos de adulto ¿Cuáles son los juegos de adulto? Meterle mano a las hueonas, mirar porno, chifar zorra Esos son los juegos de adulto Quiero detonarme a una ucraniana full nazi Salir con una menorcita o con una peruana Me lo voy a culear con el pico Me lo voy a culear con el pico Hola mi nombre es Koju y me gustan menores Mi primera paja fue viendo la institución de Hitler Vamos culeados, trabajen Vamos culeados, trabajen Grande Misterión, Misterión Lomés Grande, Choshe, chupa el pico maricón culiao, toma concha tu mano, chancho culiao, chancho culiao, chancho culiao, chancho culiao, cerdo, muérete cerdo, asqueroso. Es más fácil ver al solado de besos que albreque pesando en un pesado. Buenas noches mi gordito guapo, espero que ganes todas las partidas, pero no ganas más que el bicho. Con este chaquetón Fierushy le pego un charchazo a cualquier valvete de choclo que quiera enfrentarme a mi porque soy yo, culiao, me cago en todos los cerdos, todos. Manaculeamos a las monjas y... Y me le ocurrió otra idea huevón, traer una maraca para que nos baile. Me cede la mano en la zorra, en la raja. Y que nos quede en la mano pasa mierda, pasa chucha hueón y tomar y tomar y tomar hasta que la hueá no de mes. ¿Cómo estás, Raki? Yo veo que bien, aunque eres horrible, igual eres gordo, también feo, también malo. Pero son cosas aparte, te amo. Me gira gordo de mierda, más malo que hay, breake y cebozo. Canales de televisión, maricones culiaos. Me cago en todos los cerdos. Esta partida es de decir que Roleta salgando como un chingado. Gordo fracasado. No, yo soy sutro, no. Y aparte que las cabras son sutras, igual, po. Estén acostumbrados a uno, yo les tiro el pelo, les pego chachazo, combo en hocico, chirlito en la zorra, les soplo el oso. Messi de mierda cagón, te regalaron un mundial a puros penales, nunca serás el comandante civil. Este culiao está pegado en la cara, atraizado de un balazo. Te arranco de la comisaria. Lo estaba esperando al frente. Está pegado, hermano. Raquis, y me le ocurrió otra idea, huevón. Traer una maraja pa' que nos baile, huevón. Meterle la mano en la zorra en la raja. Que nos queden las manos, pasa mierda, pasa chucha, huevón. Y tomar, y tomar, y tomar. Hasta que la hueá no demees. Y magnateas con las piernas abiertas en tu cama. Y entro yo a la pieza. Imagina. Cierra los ojos. Cierra los fantasiemos. Cierra los ojos un momento. Cierra los ojos. No debería de estar. Raquis, no hables si odias el Perú. ¿Ves que te gusta mi vocecita? Ay, me excité. Volv a suar contigo, pero ahora fue un poco MS intenso. Estamos en tu casa preparando la cena cuando de repente una fuerza sexual te posee y me tiraste al silencio. Yo te peda que te detuvieras, pero me dejas que pap, oso necesitabas de un miel. Qué bacán el rol. Reconocer el terreno. Un cortito contentista. Chivichida me lechita. Oh, oh, oh. Ves que te gusta mi vocecita. Ay, me excité. Ay, lechita. Basta de leche que soy intolerante a la lactosa. ¿Raquís cuando oí el ching? No, 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 no. De nuevo se muere este weón así, weón. Ayer me detone a un tejo. ¿Cómo tenían que vaciar los dos, weón? Uno en el chat, ¿quién quiere leche de Torre Italiano? ¿Dónde está el Broky? Ven por c*** de tu madre A ver, manejalo, manejalo, compañero Dale, dale, dale Manejale, manejale Bueno, Samu tiene retraso Cacha el... el wey tiene... osea el... ¿Ves que te gusta mi vocecita? ¡Ahí me excité! Osea si puedo subvertirme tres o menos Empujar la puerta del Mcdonald's y tendrá una maquillita Esto reculeo A mi nunca han gorreado Osea solo un par de veces en Ikike Pero ella yo la descuide Así que esas no cuentan como infidelidad a Nashe Probablemente no tendré que morir Ya como prometí si gano sorteo otra play sin Sin draw Saca la aurora y detona la m*** J*** de perra wey, por que se me tira a miel a Momo Chas creo que empezaré a mainear GG por el Pico mid Se viene IR del gym chicos Rackis me violó No juegas ir acá en Autilu Nooo Osea si pero esto fue un chico madre Tengo que jugar wey anda atrás no? Va a ser raro 18 puntos tost ¿Quieres que te muestre el ojo? otra Quiero que pegue las maginas cago Esколь y en EL ahora épica cosas Escolar